¡Hola! 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 ¡Vamos a aprender sobre los corales! ¡Woohoo! Los corales son animales que viven en el océano y tienen la capacidad de formar grandes esqueletos que son muy importantes para los arrecifes. Por ejemplo, los corales llamados cuernos de ciervo. Ellos tienen la capacidad de formar esqueletos tan fuertes como nuestros huesos. ¿Y cómo lo hacen? Ellos lo hacen absorbiendo compuestos químicos, como por ejemplo, el calcio y el carbonato, en un proceso llamado calcificación. ¡Veamos de cerca cómo se ven los corales! Estos son esqueletos de corales. Después de mucho tiempo, continúan siendo muy duros. Los corales duros funcionan como los edificios de un arrecife. La mayoría de corales son blancos, pero tienen amigas algas llamadas Xochantelas que les dan su color. Así se ven en el océano. En la actualidad, los corales se enfrentan muchos problemas. Uno de esos problemas es la acidificación del océano. El problema es que ahora en nuestro planeta estamos produciendo demasiado dióxido de carbono. El dióxido de carbono es algo natural que hacemos todos los días, como por ejemplo cuando respiramos. Ahí estamos produciendo dióxido de carbono. Lo que pasa es que ahora estamos produciendo demasiado dióxido de carbono artificial. Los carros producen una gran cantidad de dióxido de carbono. La generación de energía eléctrica también produce muchísimo dióxido de carbono. ¿Cómo contribuye el dióxido de carbono al problema de acidificación del océano? ¿Cómo afecta la acidificación del océano a los corales? Vamos a hacer ahora un experimento para conocer qué es lo que le está pasando a los corales por la acidificación del océano. Si quieres hacer este y más experimentos, únete a nuestro programa educativo Embajadores Junior del Océano. Adiós.